¡Gracias! ¡Danza en Concurso! Asociación Cultural de Charihuayna Fundada el 13 de agosto del año 1972 En la segunda institución más grande de Cusco Y reconocida por el Ministerio de Cultura Asociación Cultural de Charihuayna Asociación Cultural de Charihuayna ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! Se prepara Municipalidad Distrital de Colcha, Provincia de Paruro, Municipalidad Provincial de Rocartango, Centro Folclórico, Miñapas. ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Que se escuche el aplauso de aliento para el carnaval picada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos escucha! ¡Nos escucha! ¡Vamos para Richard Higüeyna! ¡En Casuazun 2018! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!